Y vamos, por favor, que llegue a multiplicar hermano, sería una maldita locura, venga Y gente, espero que estén bien, estamos aquí en un nuevo video y como pueden estar viendo en el título del mismo Hoy vamos a hacer entrenamientos, si, hoy es día de entrenar chicos, siempre se tiene que entrenar antes de ir a partidos Así que hoy vamos a entrenar a nuestros jugadores, pues bueno, vamos a entrenar a más de un jugador Así que, cuidado con lo que vamos a hacer hoy En la defensa todos sabemos que siempre he tenido problemas, vamos, no es ningún secreto ni mucho menos Y tengo mis dos laterales, vamos, titulares, son tanto Teago Hernández como el lateral izquierdo Juan Bisaka Así que vamos a entrenarnos, Juan Bisaka sube hasta el nivel 33 y Teago Hernández hasta el nivel 36, ¿no? Así que vamos a entrenarlos y vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Primero al lateral izquierdo, vamos a darle en total 4 entrenadores, así que, en su posición Así que vamos a ver hasta dónde llega a multiplicar y venga, de 1 vamos a multiplicar 2.900 Bueno, prácticamente casi nada, subió 3 niveles, pensé la verdad que iba a subir un poco más Así que vamos a ver hasta qué nivel puede llegar a subir, que es el que más me interesa, la verdad Porque tiene unos números espectaculares, pero como que a veces queda de ver un poco, ¿no? Así que vamos a entrenarlo, vamos a seleccionar a todos estos entrenadores Y de momento subiría hasta nivel 13, se supone, ¿no? Pero vamos a ver si es que llega a multiplicar Bueno, 15.000 puntos Y bueno, tiene equilibrio, subir en equilibrio, en resistencia, en actitud defensiva, recuperación de balón Eso me importa mucho, agresividad 88 ¿Cuánto tiene contacto físico? 80, no está nada mal, velocidad 98 y aceleración 91 Este tipo es una bala También como recuerdan, en un video yo les dije que tenía a Geige repetido Pues sí, lo he convertido en entrenador y vamos a entrenarlo, ¿no? Vamos a entrenarlo con el mismo Geige, vamos a ver si es que llega a multiplicar Que estaría bastante bien, ¿no? Aquí lo tenemos Sube 4.608 puntos a priori y pues bueno, subiría a nivel 6, ¿no? Vamos a darle y vamos a ver si es que llega a multiplicar Bueno, 63.000 puntos, no está nada mal No está nada mal A ver, nivel 13, nivel 14, 15, vamos Esto me gusta, ¿eh? Me gusta que suba Va a subir hasta el nivel 92, media 92 Así que cuidado, ¿eh? Uf, que casi no me veo Para el resto del juego creo que puede ir bastante bien Finalización 69 La verdad es que en finalización no esperes mucho de él Pero en cuanto a lo demás, oye, tiene números bastante impresionantes Hay que ser sinceros Los otros mediocampistas que voy a utilizar van a ser para Frankie de Young Sube hasta el nivel 31 Y lo tengo en nivel 10 Vamos a ver hasta cuánto puede llegar a multiplicar Vamos a darle 12 jugadores mediocampistas Vamos de la posesión De la posesión de Frankie de Young Así que vamos a ver si es que llega a multiplicar A priori subiría 4 niveles Eso es muy poco, la verdad Pero vamos a ver si es que llega a multiplicar Bueno, 15 mil puntitos No está nada mal Obviamente va a subir más de 4 niveles Bueno, subió 6 Tampoco es que fuera mucho Una gran cosa Pero bueno, ahí lo podemos estar viendo Sube en equilibrio, resistencia Prácticamente sube un punto en todo Posteriormente vamos a lo que son los interiores La verdad es que tenía gran duda Entre si entrenar a Verwin Que ahí lo podemos estar viendo O a Shaka Y la verdad Me he decantado más por Shaka En primera porque sube más niveles Y en segunda porque, pues bueno No sé, me resulta un poco interesante ¿Sabes? Se supone que subiría hasta el nivel 15 Vamos a ver si es que llega a multiplicar más No, creo que no Venga, subió hasta el nivel 15 No subió casi casi que nada Pero bueno, ahí lo podemos estar viendo Que tiene buenos números, la verdad Aunque la finalización es 73 Pero bueno, ya irá subiendo Venga, tengo un Rebich repetido Que ya lo convertí en entrenador Así que se lo vamos a dar a este jugador Pou Y vamos a ver hasta qué nivel puede llegar a subir ¿No? A ver, a ver, ¿dónde está? Aquí lo tenemos Subiría de priori 3,888 puntos Pero vamos a ver si es que llega a multiplicar Venga, Rebich De momento subiría solo 5 niveles Vamos a ver, por favor, que multiplique Porque es buenísimo No multiplico casi nada Pero bueno, venga Cualquier cosa suma, ¿no? Y oye, finalización 87 Velocidad 93 Cuidado con esa velocidad Potencia de tiro 88 Agresividad 85 Resistencia 90 Contacto físico 89 Y salto 82 Digo 85 Oye, no va mal No va por mal camino Rebich También como recordarán Tengo a Nabri repetido Esto está haciendo un súper entrenamiento Un videazo de puros entrenamientos top Así que venga, vamos a darle A ver, a ver Extremo, ¿dónde estará? Venga, aquí lo tenemos Subiría 4,752 puntos Tenía otro Nabri jugador destacado O jugador PO Y, pues bueno Se lo vamos a dar Subiría de nivel 2 a nivel 8 Y vamos, por favor Que llegue a multiplicar, hermano Sería una maldita locura Venga Bueno, 27,000 puntos Un poco Pero, ojo que ya llega a números azules Ya estoy viendo ahí dos números azules Cuidado, ¿eh? Dribble 96 Aceleración 96 Velocidad 91 Cuidado con Nabri Que lo subimos hasta el nivel 17 Equilibrio 91 Resistencia 86 Contacto físico 80 Salto 77 Muy bien, siguiente entrenamiento Como saben Tengo a Lionel Messi El jugador, vamos Que te dan por apartar La decisión del Barcelona Pues bueno Yo tengo a un Lionel Messi Que es al que nos Al que me dieron Bueno, me salió La primera semana Y pues bueno Es lo que tengo Así que lo voy a convertir En entrenador A Lionel Messi Viejito Al Old Lionel Messi Y vamos a ver Si es que llega a multiplicar De momento solo me darían 1872 La verdad es que Muy tacaños Pero vamos a ver Si es que llega a multiplicar Subiría nada más Un nivel Por favor Que llegue a multiplicar Por favor Bueno 10,000 puntitos Multiplicó por 10 Que no está nada mal Pero pues bueno Casi que nada He convertido a muchos jugadores En centro delanteros Y la verdad es que Si les soy sincero No sé a qué centro delantero Dárselos Podría No sé Podría dárselo Tanto a Insagi Que sube 24 niveles Se lo podría dar A Fernando Torres Pero Si Se lo vamos a dar A Kylian Mbappé Chicos La confianza De darle Todos esos entrenamientos Todos esos jugadores Centro delanteros Venga De momento subiría 13 niveles Que no está nada mal De nivel 1 Al nivel 13 Pero vamos a ver Si es que llega a multiplicar En algún momento Y cuántos puntos Bueno 28,000 puntos No sé si vaya Si multiplicó o no Bueno Si, si, si Si que multiplicó Es Si que multiplicó algo Nivel 15 Nivel 16 Bueno Llegamos a nivel 17 Podemos ver sus números Que Nada mal Velocidad de aceleración 99 O sea ya tenemos A jugador más rápido Cabeceador Balón parado De efecto Finalización de 89 Nada mal Subió 2 puntitos Prácticamente en todo Subió 2 o 3 puntos Y cuidado Tiene resistencia de 87 Y cuánto Con el contacto físico 81 No va nada mal También chicos Tengo jugadores extremos Y me estarán diciendo Pues bueno Entrena a Lionel Messi Que esperas Si pero también Tengo aquí a Greenwood Greenwood Se ve que tienen Va a tener unas estadísticas Brutales Porque bueno Ya ahorita Ya es un jugador Que dices tú Cuidado Pero ese uso de pie malo 4 Y precisión de pie malo 4 Me llaman bastante la atención Sube hasta nivel 50 Y cuál es lo malo De este tipo Tiene una estabilidad 5 de 8 O sea A veces te va a salir Muy mal Sabes Pero Yo confío en Greenwood Así que lo vamos a llegar A entrenar chicos Venga vamos a darle Los entrenamientos necesarios Y venga Que lo voy a entrenar Con todos los extremos Que tengo A ver Pensé que tenía Más extremos derechos Para serles sincero Pero solo tengo 4 Pero oye De nivel 1 Subiría hasta nivel 11 Si es que no llega a multiplicar Así que venga Vamos a ver 11.000 puntitos Y vamos a ver Si es que llegó a multiplicar Así que multiplico Venga 14, 15, 16, 17 Pues está subiendo Como la espuma Este chico Y ahí podemos ver Sus números Equilibrio 92 Cuidado eh Que el equilibrio Es muy importante Velocidad 88 Aceleración 88 No es nada lento Buena potencia de tiro Contacto físico 72 Deja mucho de ver Pero pues hay que entrenarlo No lo he probado En ningún partido Así que muy pronto Haré su debut En el canal Y veamos De que es capaz Este chico Para acabar También tengo Porteros chicos Si Convertí a porteros En entrenadores Y pues bueno Obviamente teniendo yo A Donnaruma Pues obviamente Lo voy a llegar a entrenar Así que vamos a darle Todos los porteros Que hayamos convertido En entrenadores Y vamos a ver Hasta que nivel subiría Sube hasta nivel 18 Se supone Veamos si llega a multiplicar 18 mil puntitos Y bueno Ahí lo podemos estar viendo Que sube Sube y sube 21, 22 Bueno subió hasta 23 niveles Medio 89 Y bueno Donnarumma Al máximo nivel Es que yo me enfrenté En PES 2020 Y créanme Que era una maldita locura No me quiero imaginar Lo que puede llegar a ser En este PES 2021 Posteriormente Nos dedicamos a jugar Un partido Y bueno Aquí están viendo Que si no me equivoco No soy yo Y me equivocaba A la hora de salir La recuperamos con Wambisaka Un error ahí No sé Se quedaron pegados Y bueno Que casi nos marca La primera oportunidad Del rival Al minuto 3 Era prácticamente De aquí La recuperábamos muy bien Con Beckenbauer Aquí vamos La jugada fue bastante buena Salíamos a la contra Pero una contra Vamos muy buena Muy efectiva Y pues nada Aquí íbamos a tener Con Mbappé Y nada Al chico que entrenábamos Ya nos estaba dando resultados Bastante bien Ahí el festejo De Kylian Mbappé Y obviamente El rival Pues no se iba a quedar Con los brazos cruzados Aquí sí a la croqueta Se llevaba uno Pero menos mal Ahí prácticamente Tenía todo un muro Y pues Muy complicado de pasar Van a ver que Bueno Mientras vemos aquí A Rebic Que Rebic Otra cosa no Pero vamos Luchador Vamos Como él solo Lucha todos los balones Sin importarle A quien tenga enfrente Como les digo Van Zijk La verdad es que Este partido Se creció bastante Es uno de los mejores Defensas O si no es que El mejor defensa Lo tengo el jugador Pou Y la verdad es que se nota Y aquí ¿Qué me dicen de este gol? ¿Qué me dicen de este gol? Con Lionel Messi De derecha Una maldita locura ¿No? Y fue de derecha Imagínate Pues nada Aquí el rival Iba a tener esta jugada Que bueno La hizo bien Yo no le pude quitar el balón En serio Yo aseguraba Que le iba a quitar el balón Simplemente no pude Fue muy escurridizo Y simplemente la hizo bien Posteriormente aquí Íbamos a salir ¿Y qué es lo que iba a pasar? Oye Una jugada muy buena Pero A este chavo Que lo acabamos de De subir de nivel Pero pues bueno Le pegamos Y lamentablemente Le pegó a nuestro Mismo compañero Y fue fuera de lugar ¿No? Y sí Nos empataban Dos A dos ¿Qué estaba pasando? Yo la verdad es que no sabía Y aquí con Rebic Íbamos a tener esta oportunidad Y bueno El portero La verdad es que Tenía buen portero ¿No? Y la atajaba bastante bien Posiblemente aquí El rival iba a tener Esta contra Y como saben Las contras a mí Me van muy mal Vean Es que con un L1 triángulo Prácticamente ya Con L1 triángulo Y vamos Ya prácticamente Lo tienes todo Aquí cambiaba Y metía Fernando Torres Que estaba en flecha azul Y bueno Vamos a ver Qué tal nos iba ¿No? Pues aquí lo metíamos Y que íbamos a tener Esta primera Con Fernando Torres En flecha azul Nos colocábamos La disparábamos Y vamos El portero la atajaba muy bien Pero Lionel Messi estaba Vamos Bastante Bastante On fire ¿No? Yo diría Después metemos a Ruminich Y sacamos Si no estoy mal A Kylian Mbappé Y bueno Aquí otra vez Fernando Torres ¿Qué iba a hacer? Pues bueno Ahí veo que mueve el portero Me esperé Y nada Terminamos definiendo Fernando Torres Apenas lo metimos Y ya fue factor En dos goles Increíble lo de Fernando Torres ¿No? Obviamente Una leyenda Como un iconic moment En flecha azul Pues bueno Te va a funcionar muy bien Y aquí ¿Qué me dicen De este pase de Ruminich? Ruminich Bueno Bastante increíble Top Y Fernando Torres Marcaba doblete 5-2 Y bueno Íbamos a tener todavía Esta última oportunidad Que la sacábamos aquí Con Lionel Messi Para Ruminich Ruminich Ahí el pase Para Fernando Torres Pero lamentablemente Le disparábamos Si no era Pero lamentablemente Pues bueno Era fuera de lugar ¿No? También Y creo que el rival Iba a tener esta última Pero como les digo Van Zijk Estaba defendiendo Estaba sacando de todo Vean otra vez aquí Van Zijk No es que Van Zijk Estaba imparable Pues nada 5-2 Ahí pueden ver Las estadísticas Que la verdad Desde que el rival Lo pudimos contener Bastante bien Y Messi Fue el jugador del partido ¡Gracias!